la noemí yo no sé pero ella dice el diablo y que dijo noemí si si adonde estará el diablo saluda bendiciones ahí es como pues un poquito de humor pues una palabra algo media rara que se tiró la nove por ahí carmelo le vamos a dar la participación a usted que le dé la bienvenida a los amigos suscriptores ahora en este vídeo hermoso chulo precioso que es pues coppel incentivando el amor la bienvenida gracias a dios que otro nuevo día más por qué algunas algunas partes buenas tardes buenas noches buenos días correcto carmelo usted sí es sabio fíjate sí pico el otro es si están durmiendo los países no son iguales no dije que el país del salvador tiene más poquita agua que el de centroamérica y salud bendiciones carmelo pues nosotros que con esta broma grandísima pues con carmelo aquí vamos a enfocar a pelo castaño te lo voy a enfocar para que vea la gente que volte lo estás cuidando y las puntas que te ven abiertas y eso es cuido porque te están haciendo el de ajo no te hago no le aconsejo con leche morecha el de sábila o el de chile si yo compre y cuando me lo empecé a echar un hombre bien bonita pero si fin que yo me estoy echando un y para qué quiere comprar crema para las arrugas a usted no mire yo yo me estaba echando un champú que compré y prácticamente el spray digamos que me echaba el champú va me lo bajaba por cinco minutos en lo que me enjabonaba todo eso me lo lavaba después me echaba acondicionador por unos dos minutos me lo dejaba y después me lo lavaba pero cuando se echa el acondicionador prácticamente el pelo el ni se te re se te echa el champú que el pelo así todo feo no igual a mí cuando me echaba de otro champú creo que de manzanilla no hombre el pelo rapidito se me desenredaba no hombre ahora no no pero hay que comprar este el acondicionador también es que si sólo cuando se echa eso que después puede echar una crema pero que vaya a lo mismo de la cosa pero si tiene que estar siempre porque para ese de cebolla y ajo siempre que sí porque la cebolla y crece un poco el pelo yo lo tenía bien rabuco no está por aquí lo tenía prácticamente usted como que había dormido en una son pu pera y se lo habían quitado y no no es que yo me lo corto capeado la última capa la tenía hasta por aquí imagínense hoy hasta donde la tengo esta es la última capa ya igual yo hice la gracia de cortarme porque la capa es aquí la primera capa la segunda capa usted bien negro le ve el pelo no de mí ay si como antes me lo pintaba rojo pero va que se echaba tinta a estos días bien muéstreme la manita ay mi manita toda morada ayer me lo pinté ya se me estaba rojeando mucho y las canitas también se pintan si me las cubrí que bonito va ya todo esto tenía blanco de cana decirle que ahí están las cejas si pero es me las pintaba está la ceja bueno amigos suscriptores pues creo que ya es camino vamos a ver que hayamos más si este lorena usted es bondadosa su corazón es grande no para que lleve mi bolsón si pinto mucho peso tu bolsón dija sácale lo que anda ahí ahí le voy a dar de lo que llevo ahí adentro no lo vemos ahhh si me voy a olvidar vámonos no lo vemos por favor vamos a ir a ver arriba cuando ves hay limones pero no todo por ahí cree usted yo siento que es mejor que vayamos agarrando camino para la casa si porque esta serio ahorita y ya la 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 mi apodo ya me empezó a picar tripa jajaja tripa y no vaya a ser verdad que lo van a rellenar como hay milpista si es que hay milpa ajaj pero hay linderos ah si miren linderito se han dejado bien lindero si miren hay linderos mencio no sea negativo era positivo pero han dejado este angostico estrecho bueno yo les voy a decir o sea que era mentira que me lo ibas a llevar bueno vámonos entonces caminando aquí de camino para la cima baby este mango es para para los de cuchitirimícuaro pero nace fijo pero se secan de vuelta mira ves como no son trasplantados eso es cierto bueno pues agradecerle a los amigos suscriptores que han estado viendo desde nuestro primer video hasta el momento gracias porque pues como nosotros dijimos Lorena porque va tan seria hija que ella sembran uy le voy a regalar un mango que es gran mango como nosotros los amigos bueno recordamos de los amigos de que con una vista que lo den a nuestro video ustedes nos están ayudando mucho mucho y decirle que nosotros aquí andamos caminando y no es que solo andamos caminando no nosotros andamos incentivando el amor claro andamos motivando siempre a los amigos para no dejarlos solos algún saludito en especial como incentivar el amor allí para alguien incentivar el amor ah si bueno un saludo para mi novio wow se llama? no en otra no no hoy vamos a incentivar el amor con usted usted se va a expresar de de la manera que usted quiere hacia el no en otra no en otra Lorena mándele un saludo a su novio a su novio amado saludo rabioso con un beso ay ya me acordé si quiere un beso para usted para que él se sienta mejor no 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 hay cuando lo vea o sea que usted ya con él se besan pues jajaja y como si esta lejos usted ay digo yo usted sabe que ya existen las videollamadas uy chica pero ya está besando el teléfono ajá miren Juan ya lo ha hecho ya si yo ya he besado el teléfono wow cuando se despide dice es normal cuando si uno esta pues hablando por videollamadas pues a mi me ha pasado igual yo lo hacía y hacíamos videollamadas con una persona pues la verdad uno no quisiera despedirse y estaba de tirarse besitos ahí va Juan que ya dije que es juan le ha pasado yo ya le he visto y una vez así la vi que venía así un barandal una vez y va y va si le dio un paso si ajá varias veces jajajajaja y el de la cadena bien bonito le decía ay que lindo Juan usted que caja en unos metiches jajajajaja jajajajaja venía viendo que rico decía yo ay que la verdad que el amor es muy bonito el amor el amor se disfruta pero también se sufre es que mire noemi yo siento que el amor es una palabra grande usted te amo es una palabra grande también es una palabra de no solo decirla sino que si no la siente una mejor se le dice usted me gusta usted me atrae pero un te amo tiene que decir muy serio es que el te amo viene como desde la punta de la uña del pie se mete por todo el órgano de uno pasa arrollando la mera alma la que nunca muere yo le puedo decir a cualquiera de ustedes te quiero pero ustedes saben que querer es una amistad porque si existe el amor a primera vista siempre en su cantón comunidad hay una persona que siempre le gusta tal vez no se lo dice pero en su interior siempre hay alguien que le gusta es cierto siempre hay alguien que le le atrae le gusta pero usted que opina de eso carmelo verdad que sí sí es así yo digo pero con todo respeto verdad tal vez le puede gustar y tal vez no tiene aquello a que no le alcanza a decir desde su tiempo ajá yo es que no se ha valorado hay quien le pueden decir que no tiene valor no es eso sino que pues la verdad este digamos que tal vez esa persona ya está con pareja o no puede estar con pareja pero tal vez usted no le atrae a usted ella si le atrae a usted pero si a ella nada ajá entonces se sentiría feo a que le den un abochorno a uno eso si es despreciable que a uno le regalen un mango y se lo avienten pero si me sentí incómodo cierto ese abochorno ya no es así no es así no es así no es así si le dice así no si le ha gustado después uno queda allí vea uno y dice que se puede perder una linda amistad ajá apenado pues ajá porque tal vez uno siente algo bonito muy aparte de una amistad con aquella persona y aquella persona tal vez tienen serio la amistad con uno y si uno confiesa los sentimientos pues pierde hasta los amigos si esta mejor tuve callado y tu no mejor si estas de callado porque vengo yo digamos le hago una confesión a cierta persona y a cierta persona bien va jugándosela le dice si igual tu a mi me atraes pero si en realidad dice si tu pues me gusta y todo eso y si yo te traigo algo mejor cortemos la amistad que llevamos porque no quiero este tener problemas esto es cierto no si es cierto allí dijo nadie lo vamos a engañar no yo se hombre Lorena que traes no es que la Lorena hasta suspira cuando yo digo eso es que la Lorena esta enamorada la cipota no ya la saludo al novio pues quien dijo que no la cosa es la tusa la cosa es la tusa bueno amigos suscriptores gracias por acompañarnos y nos vemos hasta el próximo lo que nos vemos ¿Te hacemos? no todavía no porque la verdad faltan 5 minutos para